Vengan, 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 vamos a bajarle de improviso a alguien, pero no le vamos a decir nada, que la vamos a entrevistar. ¿Cómo estamos, Vivi Dada? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? Ay, la verdad es que muy emocionada y sí, 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 más súper bien. Oye, ¿cómo se está disfrutando esta nueva etapa? ¿Qué onda tu carrera luchística en tu vida? Perfecta. Creo que la pandemia a mucha gente no le gustó mucho, en cuestión de salud y todo, pues la verdad a nadie, ¿verdad? Pero en cuestión de descanso, de disfrutar a los hijos, a las hijas, y de ir a las funciones de lucha libre, y de sentirme plena, descansada y todo, feliz. La verdad me cayó de pedras. ¿No me ves más gordita? Sí, ya te veo más recuperadita, ¿eh? Oye, porque es que la gente a veces no sabe y no debería de interesarle, ¿no? Pero el luchador todo el día viajando, mal comidas, mal dormidas, y dejas la carrera y es un cambio enorme. La verdad es que la vida de luchador es muy sacrificada, nunca fiestas, nunca hijos, nunca esposo, nunca nada. Pero ahorita, para mí, es que todo tiene su tiempo y su momento, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo creo que me llegó el momento de disfrutar a la familia. Después de que ya agarres tu descanso obligatorio, ¿qué le tienes que dar a la lucha libre? Mucho. No, siempre le voy a dar toda la lucha libre. Me encantan las mujeres, toda la vida voy a ser partidaria de la lucha libre femenil, y siempre defendiéndolas, llevándolas a mi arena. O sea, toda la vida voy a estar dentro de mí, tú lo sabes. Qué chido, ¿no? La dinastía Moreno, que con tu señora madre, que siempre recordamos. Yo creo, yo todavía entro a la arena y siento que la voy a ver ahí. Esta es esencia de mi madre ahí, ¿no? Nosotros nos pasa lo mismo, vamos a la arena y digo, voy a ver a mi mamá, te lo juro. Entonces, pues es parte de nuestra vida, el día a día, cotidiano, y pues mi mamá cumplió con su tiempo, ¿no? Entonces, pues creo que así nos toca a todos. Ahorita estamos aquí, mañana no sabemos. Pero a fin de cuentas, aquí estoy. Soy parte de la lucha libre femenil, y toda la vida lo voy a seguir siendo. Muchas gracias, nosotros seguimos aquí disfrutando de este expo. Muchas gracias, amiga. No, muchísimas gracias, saludos a todos. Hasta que continuamos.